Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal y pues como vieron el titulo de este video les traigo Construyendo un domo, pero pues antes estamos con mi hermano de nuevo, di hola Y pues se preguntarán donde estoy, estoy en el hotel que estaba construyendo, todavía no lo acabo, la verdad me falta un poco Pero pues estaba muy emocionado por hacer ese domo y pues la verdad me salté acabar el hotel, miren que ya me queda muy poco Y pues no, es lo único que estoy, no he construido otra cosa, todo está igual como en el anterior video Y pues aquí hice el caminito y se preguntarán porque se dirige esto al domo Que pues cuando hice el primer episodio de Construyendo mi ciudad, que recuerden que hice este porque se me perdió el otro mundo No sé ni donde estoy y que pues aquí hice esto para pues más Y aquí empieza lo bueno, miren lo que llevo así, todo bien bonito Y pues si, no, está muy bonito, voy a meter plantas y así Y pues no le voy a poner techo, pero si se preguntarán si es un domo, por qué no le vas a poner techo Es que pues es que también tiene pues para las plantas, los seres vivos, tiene que caer agua de lluvia Que eso también les ayuda a los seres vivos yo creo Vamos a estar metiendo de muchos, vamos a estar metiendo muchos animales Y así pues también vamos a estar aquí en Ciudad Craft, la ciudad de los edificios Que pues la serie que vamos a estar haciendo nosotros Y pues déjenme decirles que en Ciudad Craft, en lo que construyo mi ciudad, no va a ser la única ciudad Va a haber otros pueblitos, o sea, esta ciudad va a ser la única ciudad, no la grandota Pero así alrededor va a haber puros pueblitos, así no tan grandotes Y pues es como los municipios, no de este estado Y pues bueno Y además pues no lo quise hacer desde el principio así, grabar desde el principio Pues porque ustedes se pueden aburrir Y pues aquí estoy construyendo muy bien Ay perdón, ahorita voy quitando eso Y creo que a los animales les están gustando Porque yo no estoy metiendo esto, ellos se están metiendo Y pues tampoco está tan grande Pero pues nada más un poco, miren Hasta aquí Y luego ya todo esto Aquí es algo que hice también Y esto es lo ancho, eh Es lo ancho Ahí es una cama donde según yo duermo Pues para construir pues Y ya Pues aquí vamos a seguir construyendo Vamos a meter también lagos y todo eso Pues a ver si los árboles crecen Ojalá 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 Y sí Y pues también puse esas dosas para Para guiarme Para Pues para hacer la carretera y todo Porque hoy va a haber carretera Y pues yo lo quiero hacer muy grande No lo quiero hacer muy grande Ojalá Y en serio Como les digo Ojalá y crezcan Los árboles Ah ya estamos aquí Y pues Aquí ven Ya se están metiendo Dos Tres animalitos Aunque hay veces que se quieren salir ¿Verdad? Pero pues es que como no hay nada Nada más está todo plano Pues yo supongo que se aburren Y pues aquí Una de las razones por la que no Tapo Pues Pues la lluvia Y así Miren para que A los pobres animales Les caiga agua Lluvia Que pues creo que también les gusta eso Bueno No todos Pero pues sí Y Pues bueno No he construido absolutamente nada más Solo el hotel Y pues hoy Se me dio la idea ¿No? De construir el domo Y apenas estoy empezando Como ven Aunque hasta parece que ya llevo mucho Construyendo esto Por lo que llevo No No crean No apenas No tienen ni media hora que empiezo Apenas estoy Pues levantando esto Y ya de aquí Cuando acabe de levantar Todo Pues voy a meter los animales Que Que pues Si no pues para que hago un domo Si no va a tener nada Va a estar todo así plano Y voy a estar haciendo Un volcán también Aunque no crean Voy a ver Estoy decidiendo si hacer Un volcán o no Ahorita estoy en que sí Pero no No sé si me entiendan Lo que digo A ver Y pues la verdad Muchas gracias Me están Sorprendiendo La cantidad de suscriptores Que ya llevamos 160 Y pues la verdad Una amiga me dijo Que Que bots Yo no conocía Que Yo no sabía Que también se pueden Suscribir bots Que también hay bots En youtube Y que se pueden Suscribir Y eso Pero yo la verdad No creo Y ojalá y no Y pues Pues muchas gracias Por el apoyo Que siempre me dan Por sus likes A ver A ver Espérenme A ver Estoy construyendo Aquí A ver Espérenme Es que pues Me estoy Concentrando Que aquí Lo estoy haciendo Mal Así Ahora aquí Hago estos Cuatro Así Y donde estoy Construyendo El hotel Y así Los edificios Pues va a ser Como la avenida Principal ¿No? Y pues A ver Si puedo grabar Partidos de Duranbleek Aunque no sean Del torneo Y pues como Ya jugué Duranbleek Todo el torneo Y pues como No se pudo grabar Pues ya lo jugué Y déjenme decir Que si se hubiera grabado Hubieran visto Gané la final Gané 5-0 De hecho La final Y pues Nada Pues que mal Que no se Podían grabar Estábamos para grabar El quinto Creo que Solo se pueden grabar Otros partidos Así como La Global Challenge Cup No se si sepan O no se si conozcan Perdón Por ese Mensaje A ver No quiero desperdiciar Tanto tiempo Perdón Pues por ese mensaje La verdad No quiero desperdiciar No quiero desperdiciar Tanto tiempo Y a ver Ay Caray Creo que alguien Quiere platicar Conmigo A ver Pero la verdad No quiero grabar No quiero grabar Quiero grabarles Este video A ustedes Ahorita la verdad No me importa Lo demás Bueno Dos o tres cosas Pero yo les quiero grabar Porque no he hecho Porque no he hecho la casa Construyendo casas De suscriptores Es que primero Estoy arreglando esto Y pero pues Oh Si la voy a hacer Se los prometo Eh A ver Si me estoy cansando Eh A ver Ya me aburrieron Estos amoncios La verdad Quítale Así Y a ver Tema Que no haya sol Y déjame en los comentarios Tu que prefieres Sol o lluvia Yo la verdad Sol Así Si quieres mojarte un día O así Jugar en el agua Pero hay lluvia Digo Si hay lluvia Obvio no vas a poder Yo prefiero sol Y pues Espero llegar a los Doscientos suscriptores Que solo nos faltan Cuarenta Y algo raro Que no se si He dicho en otro video Que Cada que subo un video Subo suscriptores Y cuando No subo No subo Digo Cuando no subo video No subo suscriptores Bueno Si subo Pero subo más suscriptores Cuando subo un video Por ejemplo Hay veces que Por ejemplo Cuando subo No se Así Que no subo video Subo cinco suscriptores Al día Y Al día pues Y cuando subo video Unos ocho máximo No me estoy pasando Es lo que es la cantidad Que yo les digo Y ahora me toca buscar la cama Tiene que estar por aquí Aquí está la cama Miren A ver De cuáles árboles crecen Y de cuáles árboles No Y pues estoy muy nervioso Por si crecen árboles Y se preguntarán ¿Por qué nervioso? Pues ahorita les voy a enseñar Si vieron en el segundo episodio De Construyendo mi ciudad Vieron el restaurante Que el restaurante Que estaba al lado De la feria de montañas rusas Si no vayan a ver ese video Para que sepan cual Es uno café Ese tiene mucho Que plantear árboles Y nada más han crecido Dos O bueno No se ya cuantos Hayan crecido Pero creo que han crecido Creo que no han crecido más Porque antes Pasaba mucho tiempo Y no crecían De hecho vamos a ver Y pues Como estoy construyendo Más la ciudad Yo y si Y así Pues no he visto Pero creo que nada más De estos Nada más están Crecieron dos pues A ver Vamos a ver Este restaurante Y pues si miren Acaba de Uno Uno creció Uno más Con un mini tronco Pero pues No se por qué Y en el zoológico Si crecieron Muchos Este Ya nos vamos a regresar Acá Esto la verdad No se para que sirve Lo de Potsol Creo que si era así Potsol Y Pues bueno Voy a hacer lo que puede En este video Va a durar 15 minutos Y perdón pues Porque en el En el anterior Capítulo De construyendo Mi ciudad Creo que era el episodio 3 Este Dije que iba a durar 20 minutos Pero pues no Pues no Duró Duró 16 Pero fue porque Mi hermano Me pidió leche Y yo no sabía Y yo no sabía si Yo no sabía Que si apagabas El celular Se cortaba la grabación Obvio si sabía En la cámara Pero yo no sabía Que en los juegos En los juegos De cuando grabas El celular Yo no sabía Que se apagaba La grabación Porque además Antes yo ya lo había Apagado Así con esta misma Aplicación O sea Apagar de que lo apagues Para cargar así No Así apagar De nomás Así Porque se te apaga Y ya nada más Le aprietas al botón De encender Y ya Esto O sea Una vez me pasó así Y pues no No pasó nada No se cortó la grabación Ni nada Y pues otra vez Me pasó igual Así No No fue de esas veces Que se apaga así Que lo tienes que cargar Porque está al cero No Así fue Porque se me apagó Porque tenía mucho Que no lo tocaba O sea Así Que me quedó así No lo estoy tocando Ni me estoy moviendo Y pues Ya saben que Pues se apaga Y pues Se Pues se cortó Se cortó No sé por qué hablo así Se cortó Parece que soy ¿Qué? A ver A ver Espérenme Ay ¿Por qué no le doy? Así Trece minutos Sí Perdón por eso Y pues a ver Ahora que más hago ¿Qué más puedo hacer? A ver Ay caray A ver Y este también No sé si han visto Unos youtubers Que son Mi youtuber favorito Que se llama Maya Ventura Y así se regato De hecho De hecho El de antes y después Esos Este Maya Ventura Y así De ahí saqué la idea De hacer el domo Solo que Los de ellos Si tienen forma Su domo Y el mío no Si Si quieren ver Esos videos Este pues Busquen Maya Ventura Y se regato Casa Casa Versus Invasión De Y ahí les va a aparecer Y donde sale El domo Así Así como este Es en el de Buscan el de momo Ahí les va a aparecer El de momo Pónganle Maya Ventura Y se regato Casa De TNT Versus Mil momos O mil O mil Grannys Como quieran Casa de TNT O de Lucky Blocks Porque el de TNT Es donde aparece Momo Y el de Lucky Blocks Aparece Granny Pero los dos Son aquí En el En el Domo O sea Tienen muchos más Pero no son aquí En el domo Es en un aeropuerto Que pues También de Minecraft Y A ver Ahí se me Se me corta Y A ver 15 minutos Ya Prefiero llegar A los 20 Para Hacer así Llegar más Así Y pues Busquen esos videos Pongan Si quieren ver El de momo Pongan Maya Ventura Y se regato Casa de TNT Versus Versus Un millón de momos No Versus un millón de momos O mil momos Como quieran Y Pues Como quieran Y si quieren El de Granny Busquen Ser regato Maya Ventura Y se regato Casa de Lucky Blocks Versus Un millón O mil Granny Y pues Les va a estar apareciendo Ah miren Ya casi Acabo No 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 Me confundí Yo pensé que ya casi acababa Pero pues no Ya 16 Minutations De Pelotations A ver Voy a hacer Voy a hacer a ver Un pequeño corte Y ahorita nos vemos Y pues bueno chicos Mejor hasta aquí Voy a acabar este video Dejen un like Y suscríbanse para más Y pues aquí Acabé este video Pues porque Voy a tener cosas que hacer Y pues Vamos a decir Adiós los dos Una Dos Tres Adiós Adiós